Hola, soy Alicia Daliarte y hoy empezamos una serie de vídeos para presentaros un programa de diseño que nosotros usamos muchísimo, que es el Procreate. El Procreate tiene este símbolo, es un programa que cuesta entre 10 y 11 euros, no recuerdo bien, solo es de iPad, ese es el problema del Procreate, que solo se puede con iPad y no cualquier iPad, tiene que ser un iPad compatible con iPencil, eso es muy importante, si no es compatible normalmente los iPad Pros todos son compatibles con este programa, pero antes de comprarte un iPad, mira bien en las especificaciones, si puede comprar un iPad no hay ningún problema, pero si vas a comprar uno de segunda mano tienes que asegurarte que sea compatible esa, no sé cómo se llama, no sé, unas cosas que tiene iPad, que como es iPad, pues iPad tiene esas cosas, que es muy bueno y ¿qué vas a hacer? lo bueno cuesta dinerito vale, entonces el Procreate para nosotros, en nuestra opinión, es uno de los mejores programas de diseño tanto para principiantes, que es lo bueno, que la gente que no tenemos por qué ser súper dibujantes, súper pintores, no Photoshop es mi gusto, bastante difícil para la gente que no sabe de diseño, pero esto es muy intuitivo entonces vamos a empezar una serie de capítulos para explicaros cómo usar el Procreate vamos allá vale, en el primer capítulo vamos a enseñaros lo básico tú tienes un iPad, instalas el Procreate, te gastas 10 pavitos, te compras un iPencil, claro porque si no no tienes nada que hacer lo cuidas mucho porque son otros 100 pavos el iPencil este es el símbolo del Procreate, hay muchos Procreate por ahí, yo no soy informática, entonces yo voy a hablaros de los problemas que yo he tenido este es un iPad reacondicionado, si alguien quiere saber dónde lo compré, no tengo ningún problema, es una empresa de España que venden iPads reacondicionados me costó la mitad que un iPad Pro, bueno porque fui a comprar un iPad Pro 2017 y resulta que cuando yo estaba allí ya con el dinerito en el bolsillo y le dije al chico para lo que lo quería, porque yo sólo quería el iPad para el Tuskatch que es un programa brutal que hay para hacer croma en clase, ya os explicaré un día y para este, para el Procreate, porque yo estaba harta del Photoshop, porque yo no soy diseñadora yo soy música me encanta dibujar, de toda la vida he dibujado, de toda la vida, estoy, estoy en cualquier lado y estoy con la libretita ahí y cada vez que iba un curso ui, que bueno cada vez que iba un curso pa Procreate y yo vengo ahí, todos los años yo quiero un iPad, yo quiero un iPad, pero claro el iPad lo que tiene es muy caro y cuando tú tienes una empresa estás empezando, pues primero la página luego esta papa, siempre se me iba pues total que yo estaba allí, que no estoy enrollando yo estaba allí en la tienda de Apple que chapó el chico, la verdad chapó de Vitoria bajísimo y le dije para lo que yo quería un iPad para el Procreate yo estaba allá, que él había visto, yo quiero ese y este y él pensé y le digo, sí, porque el Procreate y me dice, ¿para qué lo quieres? digo, para el Procreate pero se te va a quedar muy pequeño yo, ¿por qué? imaginaos, yo a iPad con el dinerito en el bolsillo y va el otro y me dice es que merece la pena que te gasten más claro, ¿qué le pasa a iPad? a Apple pues que nada que cambias de un a otro van 500 euros este cuesta 500 pero resulta que este son 800 pero te digo una cosa si le pones, claro, ya de 17 GB te pasa 160 bueno, estoy poniendo un ejemplo porque no me acuerdo y claro, ya de 700 ya te pasa 800 luego esto que esto esto aquí donde lo veis mira un lápiz que es impresionante 100 euritos que cuesta aquí que señores de Apple vamos a ver bueno, que ya llevo 5 minutos madre mía es que yo como me pongo a hablar bueno, total que no lo compré pues porque yo tenía mis 500 euros para comprarme el iPad y el Pencil y el chico me dijo que chica muy amable y la verdad es que se lo agradezco aquí de corazón eh de Apple de Vitoria se lo agradezco de corazón mira, pues colaboré con el planeta me compré uno de segunda mano reacondicionado que estoy maravillada a ver yo os digo una cosa yo solo uso esto para el Procreate porque hay miles de programas pero como yo tengo muchas cosas que hacen en la vida pues todavía solo he usado el Procreate yo sé que Apple es una maravilla yo siempre he estado niña, niña, niña porque es así pero que queréis que os diga este programa de diseño vamos a empezar poco a poco para que veáis porque yo me he apuntado a cursos online porque yo hay una chica que es mi mi profe favorita que es mi Garbine que me dio un curso rápido rápido un día que estábamos Garbine esta que es una maravilla ella es de Visual Thinking y me dio un curso rápido a mí y a otros dos que estábamos allí en Hola Blog nos dio un cursito rápido ahí grabando pero la verdad es que luego esto lo que tiene es que cuando lo recibes me los voy a decir lo que me pasó a mí yo me compré la iPad me volví loca instalé el Procreate me volví loca compré el iPencil me volví loca y total que lo abro empiezo y ya claro porque cuando tú abres el Procreate tienen tres cositas no es más y claro tú estás acostumbrado al Photoshop que allí hay por todos las cosas y cuando recibes y estuve una semana os tengo que decir estuve una semana un poquito de Alicia lo has cagado has estado ahorrando esto que llevas cinco años dando por saco que yo quiero una iPad yo quiero una iPad que yo cuando quiero ser cansina soy muy cansina y me dio la sensación de que eso no era lo que yo quería hasta que me apunté a un curso de Procreate y ahí empecé a descubrir cosas bueno que me fascinó y ahora estoy es que estoy enganchadita estoy enganchadita es que mira 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 qué cosas se pueden hacer esto es una maravilla esto esto es para alguien que le gusta dibujar esto es impresionante oye digo yo que en este momento a mí los de Apple me tendrían que pagar dinero porque claro con los millones de seguidores que tengo claro yo estoy aquí haciendo una publicidad gratis porque a mí me ha costado dinerito el iPad el Procreate el iPencil por si no os lo había dicho cuesta mucho dinero claro porque son Apple señores de Apple yo estoy aquí promocionando su empresa digo yo que también bueno que no que yo se lo agradezco mucho de verdad así que nada esta es la introducción del curso de Procreate que vais a flipar de verdad que vais a flipar o sea porque esto es la repanocha Procreate I love you ah bueno se me había olvidado decir se me había olvidado decir que yo voy a ir poco a poco porque como os he dicho yo en mi vida tengo muchas cosas que hacer yo soy profesora de música tenemos la empresa Liarte.es 24 horas a su servicio tenemos familia tenemos otros hobbies que son pasear salir con los amigos cuando se podía salir porque resulta que ahora estamos en el confinamiento este del coronavirus y bueno de todo de momento de momento de la cabeza estamos un poco como siempre un poquito cargaditos sí sí un poco cargaditos pero como siempre entonces vamos a ir poco a poco pero si vosotros queréis tenéis alguna duda ahí abajo ponéis en comentarios y yo cuando buenamente pueda pues porque no soy a ver de los miles de seguidores que tengo uy los que tenemos miles millones incluso de los millones de seguidores que tenemos claro si empecéis a dejar ahí comentarios miles y miles pues no se pueden contestar pero como vais a dejar cuatro comentarios yo los contesto un día u otro yo os lo contesto de verdad si queréis que os haga algún tutorial desde mi ignorancia vamos a ver que yo no soy diseñadora seguramente que yo lo que haga en diez pasos llega un profesional y dice pero que haces alma de cántaro como se dice alma de cántaro no sé como se dice pero que haces hija pero si eso haces tini se hace en una bueno pues yo no lo he hecho así entonces yo lo todo esto que os voy a explicar son desde desde la ignorancia pero es que oye que es gratis también no yo he pagado un curso esto es gratis entonces si tú te gusta bien y si no oye pues vete a tu canal mira suscríbete ya de paso que estamos aquí suscríbete claro que ya que Apple no me paga digo yo que en en quince años cuando yo ya me jubile quince, veinte o treinta porque yo soy muy joven en treinta años cuando yo me jubile pues igual tengo yo suscriptores de verdad miles de suscriptores que ahora pobrecita no os voy a decir lo que tengo para que esto cuando crezca crezca diga mira la pobrecita esta lo empezó pues si así que nada procreate i love you de verdad que i love you eh porque esto es pfff estoy todo el día enganchada todo el día venga vamos allá suscríbete suscríbete suscríbete